A veces no se tiene en cuenta que los niños también pueden tener ansiedad. Los niños pueden tener problemas de salud mental. Niños y gente mayor como que los dejamos de lado. Yo me acuerdo cuando estuve preparando una de las charlas el año pasado, vi esos varios estudios y me fijé en ese dato de niños en el espectro. Un 40% de ellos tienen un trastorno de ansiedad generalizada. Poblaciones como la población infantil autista, que tienen como el solo hecho de ser autista ya en un entorno que no se lo ha apropiado. Es una capa más de, venga, vamos a provocar que todavía tengas más posibilidades de acabar generando un tipo de trastorno así. Es una vulnerabilidad estar en el espectro, ser neurodivergente, tener una condición distinta a la norma típica, porque sabemos que los mecanismos de adaptación no funcionan. Un menor autista con ansiedad generalizada va a ser un preadolescente con depresión y va a ser un adulto probablemente con ideaciones futuras.